Año 2006, ahí comienza la historia Recuerdo de aquel tiempo que aún viven en mi memoria Siendo yo un adolescente dedicado a mi trabajo Rodeado de toma y pana, malgastaba mis centavos Cada día en el barrio, usando tenis, gorras planas Enamorado de la vida, hundiéndome yo en cosas vanas Ese era el rol en el que me desenvolvía Adicto al licor y a muchas otras porquerías Con un vacío en mi corazón que no podía llenar con nada Aunque mucho yo quería, aunque todo experimentaba No podía saciarme todo lo que conseguía Mi risa era falsa, mi vida una tontería Acércate, ven búscale Este es el tiempo, es tu momento Acércate, ven búscale Este es el tiempo, es tu momento En ese mismo año, conocí a Caterine Ruiz Quien hoy es mi esposa, la mujer que me hace feliz Siendo novios un tiempo, luego decidimos casarnos Aún sin experiencia, nos arriesgamos a intentarlo Luego de unos meses de estar ya viviendo con ella Se presentan los problemas, surgieron varios dilemas Sintiéndome triste, cansado en esa situación No hallaba salida, no encontraba la solución Pidiendo a Dios su ayuda Decido hacer pacto con él, de entregarle mi corazón Si me ayudaba a resolver Diciendo si con su respuesta Dios accede a lo pedido Pero qué tristeza, porque de aquel pacto yo me olvido No así mi Dios, quien termina por convencerme Al principio fue por cumplir Pero luego de algunos meses conocí realmente A Jesús quien me dio la vida Quien murió por mí en la cruz para mostrarme la salida Acércate, ven búscale Este es el tiempo, es tu momento Acércate, ven búscale Este es el tiempo, es tu momento He andado por caminos tenebrosos He andado por senderos de tinieblas Pero Jesucristo Me ha alumbrado con su luz Me ha sacado del lodo cenagoso Come on Es Jeffrey Pérez Desde Latin Music Studio Dime a los Paicos Ready Beat Come on ¿Qué es lo que se ha hecho? 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 Gracias por ver el video.